Mi alma bonita, hoy despierta con actitud, sonríe con el corazón, vive en gratitud y confía en que será un gran día. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, confía en que estás donde debes estar, toma presencia y conciencia de que en cada momento le estás dando forma a tu futuro. Cada momento es un momento divino, ahora mismo las energías angelicales y las energías poderosas del arcángel Metatrón están ajustando tus cuentas, tus sueños, tus anhelos y tus metas. No te sientas solo, en todo momento estás siendo guiado por esas fuerzas universales que su única misión es guiarte y protegerte. Ahora mismo tus ángeles guías te traen el consejo del día y te dicen, Hijo mío, debes estar preparado, el universo, Dios, la vida, como te sientas cómodo llamándole, oye lo que sientes, lo que transmites. Confía en que cosas maravillosas están por venir. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Hijo mío, aprecia la amabilidad, agradece a la gente que se preocupa por ti. Aprecia un mensaje rápido, agradece a los que preguntan si estás bien. Aprecia a cada persona en tu vida que intenta iluminar tus días. Recuerda que todas esas pequeñas cosas son las que dignifican el alma, y en tu mundo físico, mental y emocional, toda intención espiritual repercute en tu propósito de vida. No te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembras siempre lo cosechará en abundancia. Hijo mío, elimina de tu vida el miedo, el tratar de quedar bien con todos, el vivir en el pasado. Deja de pensar de más e intenta desde ahora anteponer tu bienestar por el que dirán, y por favor, deja de pensar que no eres suficiente. Recuerda que siempre llevas contigo guía y protección extra. Relájate, deja que el universo y todos los seres de luz que lo habitan, hagan su magia. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, 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 gracias. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, 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 gracias. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, cuida el respeto, pues es mucho más que una palabra. El respeto no se pronuncia, se demuestra. El respeto es sinceridad, coherencia, lealtad y amor. Es el saber mirar a los demás como te mirarías a ti mismo, exactamente del mismo modo. Todo vuelve, no busques revancha, ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Aléjate de la gente que se hace la víctima en situaciones que ellos crearon. Hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí te culparán y juzgarán por la forma en que tú reaccionaste. Ojo con esas personas en tu entorno. Recuerda que reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés. No olvides que perdonar a las personas en silencio y nunca volver a hablarles es una forma de cuidarte, de quererte y de valorarte. Mi alma bonita, tus ángeles guías te traen este poderoso ritual de manifestación al universo, enciende e intenciona una vela blanca desde el amor, la fe y la gratitud, repite. Aquí y ahora reclamo mi gran poder, reclamo mi fuerza interior, reclamo mi magia, reclamo mi sabiduría. Hoy abro mi mente y mi alma, y recibo con agradecimiento todo para el bien mío y de todos, que así sea, así ya es. Hecho está. Amén. Arcángel Metatrón se hace presente y te trae tres lecciones de vida necesarias para estos tiempos en que vives. Hijo mío, no vivas de apariencias, estas engañan. No vivas de mentiras, estas al final siempre se descubren. No vivas por los demás, vive para ti. Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo, y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan. Hijo mío, eres único, por eso siempre debes ser una prioridad y no una opción, mereces que te pasen cosas bonitas. Recuerda que estás demasiado bendecido como para estar estresado, disfruta el viaje de la vida. Un día, tus bendiciones serán una mezcla de gratitud y reverencia al comprender que lo que Dios te otorgó no fue lo que anhelabas, sino lo que precisabas en ese momento. No hables con ira porque dirás cosas de las cuales puedes arrepentirte toda la vida. Habla cuando ella se aleje de ti y vuelva a la calma. No olvides que hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la cual son como son, piensa en eso antes de juzgar a nadie. Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Recuerda, las mejores cosas de la vida son aquellas que se regalan con el alma, se reciben con el corazón y se agradecen con una sonrisa. Recibe el código sagrado 11111111, se puede decir nueve veces uno. Este poderoso código es para librarte de trabajos de magia negra. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al Arcángel Metatrón para limpiar las energías. Repítela antes de quedarte dormido. Dice así. Amado Arcángel Metatrón, te pido que desintoxiques mi aura y mi cuerpo físico de todas las energías, pensamientos y emociones tóxicas y negativas que haya absorbido durante el día de hoy. Libera todas las impurezas, malestares o discordias que se hayan adherido a mi ser y a mi campo energético. Límpiame de cualquier conexión que no sea positiva y abundante. Amén. Hijo mío, el mundo siempre te dice, el que me la hace me la paga. Yo te digo, siempre bendice a los que te maldicen, ora y mándale lluvias de amor por los que te calumnian. Nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a otros. Grande es aquel que puede engrandecer a las personas que tiene a su alrededor. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. Recuerda, agradece siempre a la vida por lo que pone, por lo que quita y por lo que acomoda. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.